¡Aquí llega una bella exorcista! Mikami se dirige junto a su asistente Shokoshima a una posada de aguas termales en las montañas nevadas para exterminar un espíritu maligno. Ahí conocen a Okinu, un fantasma que no puede pagar por su propio exorcismo, así que Mikami la contrata y se les une como miembro del equipo. ¡Nunca hay un mañana para los bandidos! Dos ladrones mueren antes de poder robar el banco y sus espíritus quedan vagando en la puerta y molestan a los clientes, por lo que el dueño del banco contrata a Mikami para exorcizarlos, pero no quiere pagarle lo que ella suele cobrar, así que ella organiza un robo al banco junto con los fantasmas. ¡La maldición de las muñecas! La muñeca de una nena desaparece y Mikami, obligada por el karma y de mala gana, acepta trabajar para la nena por tres centavos. Viajan a otra dimensión en busca de la muñeca perdida y se encuentra con un ejército de muñecas abandonadas listas para vengarse de los humanos y conquistar el planeta. ¡En contra del fantasma espacial! Un satélite de comunicaciones está invadido por un fantasma espacial, un gremlin, según Mikami, a quien le ofrecen 10 millones de dólares por exorcizarlo. Mikami acepta, pero en vez de encargarse ella, envía el alma de Yokoshima al espacio para que haga el trabajo, acompañado por Okinu. El espíritu de un perro se instala en una antigua casa donde van a construir un edificio y contratan a Mikami, pero a ella le resulta muy difícil lidiar con este espíritu animal, mucho más agresivo que los fantasmas humanos. Prepara pañuelos para cuando te cuentan el paso del perro, porque es triste. ¿Eh? ¿Otra casa fantasmas? Meiko, una usuaria de Shikigami, criaturas espirituales que la protegen, es contratada para un trabajo de exorcismo y pide la ayuda de Mikami, quien no la soporta, pero acepta por el dinero. Ambas se encargan de limpiar por completo un edificio entero plagado de espíritus malignos. ¡El desafío del Dr. Chaos! El gran alquimista Dr. Chaos llega a Japón junto al androide María con la intención de intercambiar su cuerpo con el de Mikami para quedarse con su poder espiritual y recuperar su juventud. Pero para eso, primero intercambia con Yokoshima para luego intercambiar con Mikami. ¡Veneno mágico! El Dr. Chaos está decidido a vengarse de Mikami, por lo que le envía a su casa un pastel que contiene un líquido de borrado de tiempo-espacio, que en teoría elimina por completo la existencia de quien lo come. Mikami enseguida sospecha del pastel, pero Yokoshima se lo traga enseguida. ¡Bésame! Yokoshima retrocede en el tiempo debido al veneno del pastel, y la única forma de detener su retroceso continuo y regresar al presente es conseguir un beso de Mikami. Si Mikami no lo besa, antes de llegar al momento de su nacimiento, la existencia de Yokoshima habrá sido extinguida. ¡Ha desaparecido un Shikishin! Meiko llega llorando y le pide ayuda a Mikami para hallar a su Shikigami, Makora, que tiene la habilidad de fusionarse con cualquier humano y ha desaparecido. Mikami, que no soporta el llanto de Meiko, accede a ayudarla a buscarlo, mientras Yokoshima se esfuerza por conquistar a Meiko. ¡El tren fantasma! ¡Vámonos! Mikami recibe un boleto de tren de un remitente desconocido. Recientemente ha habido frecuentes incidentes en los que los trenes Shinkansen han sido atacados por trenes fantasmas. El trenel que viaja a Mikami está lleno de espíritus malignos que no logran abandonar este mundo por sus medios. ¡Cuírado con el Yakuchin! Yoko Shima va a una tienda especializada en suministros mágicos para hacerle un recado a Mikami, que está resfriada. Y Yakuchin le da una píldora que permita a cualquiera convertirse en Esper. Y si te estás preguntando qué es un Esper, básicamente es una persona con habilidades extrasensoriales. Esta palabra alimentó Alfred Bester, un escritor de ciencia ficción en los años 50. Yoko Shima la toma y actúa como Mikami sin permiso, complicando todo. La trampa de una antigua enemiga Emi, la cazafantasmas experta en hechicería y archienemiga jurada de Mikami, intenta quitarle a Yoko Shima como empleado, ofreciéndole un contrato con un alto salario muy tentador. Pero esto es solo el principio de su oscuro plan en el cual Yoko Shima es víctima y objeto de una feroz rivalidad. Un verano peligroso Un pequeño fantasma de bajo rango espiritual creado por el complejo de Yoko Shima al ver parejas felices, aparece en la piscina de verano, pero un poderoso espíritu maligno con intenciones secretas le presta su energía al débil fantasma para que enfrente a Mikami y así cumplir su meta. Pesadilla en el Mediterráneo A petición de su mentor Karasu, un mensajero invita a Mikami a la aislada Isla de Vlado, en el mar Mediterráneo. Camino a la isla, se encuentran con Meiko, Emi y el Dr. Chaos, lo que hace a Mikami ponerse en alerta, mientras todos intentan llegar a la Isla de Vlado sanos y salvos. Recuerdan al vampiro La isla de Vlado se ha convertido en una isla de vampiros. Karasu, que estaba ahí esperando los refuerzos de Mikami, no se encuentra por ningún lado. Emi y Yoko Shima caen bajo los colmillos venenosos del vampiro Conde Vlado, el padre del mensajero. Y ahora, todos juntos atacan a Mikami. Misterio en el mar Mikami se dirige a la playa para captar a los espíritus que aparecen cada noche en el hotel. Yoko Shima, que siempre ha fracasado en ligar con chicas, experimenta un ligue inverso por primera vez en su vida. Yoko Shima está súper emocionado, pero la chica en realidad guarda un secreto. La diminuta Mikami El cuerpo de Mikami se encoge debido a una cerbatana maldita que recibió en una pelea con un espíritu maligno. Y la única forma de volver a su forma original es derrotar al espíritu maligno que la infectó. Es una carrera contra el tiempo, mientras su cuerpo se hace más pequeño a cada minuto. El submarino fantasma Aparece un submarino destructor fantasma en el mar. Y justo cuando Mikami se dispone a exterminarlo, el antiguo capitán del submarino aparece heroicamente en el puerto. Se trata de una batalla sin fin que se ha librado durante los últimos 50 años entre humanos y fantasmas. Madame Elefante Un espíritu ronda la cancha de tenis. Se trata de Reika, una tenista profesional cuyo camino hacia Wimbledon quedó truncado debido a la guerra. Mikami y Emi se desafían a un partido de tenis competitivo en parejas para realizar el exorcismo necesario que permita a Reika ir al paraíso. Niños, otra vez. Mikami vuelve a ser convertida en una niña pequeña y nadie sabe cómo. El objetivo era recuperar la aguja dorada, pero algo salió mal y ahora corresponde a Shokoshima cuidar a una Mikami infantil y caprichosa mientras intentan descubrir qué ha sucedido y cómo devolverla a su edad real. El flautista diabólico contraataca Mikami y los demás se dirigen a la base de operaciones del flautista, un demonio que puede convertir a los adultos en niños y se oculta en el parque de diversiones abandonados Bubble Land. El flautista es sumamente poderoso y la única forma de detenerlo es quitarle la aguja dorada. Mikami se dirige al monte Miojin para elevar su estatus espiritual. El desafío que presenta la bella gerente Koryuhime es luchar contra tres enemigos usando Shadow, el alter ego de Mikami. El que pierde, muere. Mikami entrena como nunca para superar esta complicada y peligrosa prueba. El regreso del dragón El enemigo final de Koryuhime es en realidad uno de los dioses dragón y su fuerza está a otro nivel. Justo cuando ya estaba abrumado por su fuerza y pensaba que todo había terminado, la sombra de Shokoshima se llena de energía gracias a la promesa de un beso de Mikami. Convocando a Himiko Se encuentra un espejo que perteneció a la antigua nación Yamatai y con el cual se puede invocar a la reina Himiko. Sin embargo, Meiko dice que el sello de oro necesario para lograr la invocación todavía está perdido en un sótano lleno de trampas que deberán superar para poder llamar a Himiko. Las aventuras de la valiente Mikami El lanzamiento de un popular videojuego, Caravan Quest V, es postergado debido a que está poseído por un espíritu maligno. Los programadores son absorbidos por el juego uno tras otro, hasta que finalmente Mikami, contratada para exterminar al espíritu maligno, también es atrapada por el juego. El inocente amor de María Shokoshima descubre una poción de Yakuchin que puede hacer que Mikami se enamore de él al instante, pero accidentalmente lo desparrama sobre María y una estatua de piedra. Ahora, los dos se enamoran desesperada y apasionadamente de Shokoshima al punto de querer matarlo por amor. El príncipe Tenryu Doshi, el pequeño príncipe dragón, desciende del mundo de Miojin, huyendo de su hogar al mundo humano, y se le pide a Mikami que lo busque. Pero Mikami y los demás no son los únicos que persiguen a Doshi. Aparece un nuevo enemigo que ataca al príncipe dragón con todas sus fuerzas. El poder divino de Tenryu El enemigo que apunta a acabar con la vida de Doshi es Medusa, el monstruo más mortífero de la raza del dios dragón. Mikami y Koryuhime luchan ante su poder maligno y Doshi se frustra consigo mismo por no poder hacer nada, pero en ese momento obtiene un nuevo power-up de la nada. El cortador, maldito Mikami recibe una misteriosa espada que puede cortar en dos incluso una raíz divina. Se trata de Shime Sabamaru, una espada aterradora que corta a las personas sin importar su voluntad. Shokoshima la toma y juega con ella sin saber que hay un sorprendente plan detrás de todo esto. Las escobas mágicas Una escoba roja mágica llamada Flame Fox, creada por el Dr. Kaos en la época medieval, se escapa de un museo cuya barrera fue rota por un terremoto. Contratan a Mikami para que la recupere y para buscarla usa Blue Lighting, una escoba mágica azul con la que vuela por el cielo. Matrimonio para Mikami El heredero de una corporación le propone matrimonio a Mikami. Aunque ella rechaza la idea de matrimonio en su corazón, queda deslumbrada por los tesoros de oro y plata de su pretendiente y accidentalmente accede a la boda, mientras Shokoshima idea estrategias para evitar que se case. El fabricante de maniquíes Aparece un poderoso demonio con la capacidad de convertir a los humanos en maniquíes y que ataca solamente a cazafantasmas. Convierte a Meiko, Emi y otros cazadores de fantasmas en maniquíes y Mikami se propone exterminarlo, enfrentando la muerte en unos grandes almacenes. El duende de la escuela Shokoshima va a la escuela por primera vez en mucho tiempo y descubre que su escritorio se ha convertido en la entrada a otro mundo y es arrastrado a su interior. Mikami va al otro mundo para ayudar a Shokoshima y ahí les espera una extraña vida escolar creada por nostálgicos fantasmas. Episodio navideño Santa Claus se queda dormido en mala posición y le queda la espalda dura, lo que puede arruinar la navidad. De modo que pide que lo ayuden usando sus famosos renos voladores y su bolsa mágica de la que se puede sacar automáticamente cualquier cosa que uno quiera. Okinu, por casualidad, transfiere su alma al cuerpo de una pequeña niña humana y así tiene oportunidad de disfrutar de la vida por primera vez en 300 años. Mientras tanto, Shokoshima se interna en lo más profundo de las montañas nevadas para entregarle un regalo a Okinu. La carrera del año nuevo Todos los cazafantasmas conocidos se reúnen temprano el día de año nuevo en la montaña sagrada donde se abre camino al otro mundo solo una vez cada mil años y el primero en llegar al final del camino obtiene un misterioso poder que se ha transmitido desde la antigüedad y Mikami lo quiere. ¡Uy, uy, uy! ¡El examen! Las autoridades detectan una serie de talismanes especiales con un fuerte poder espiritual que puede ser usado para pasar el examen de admisión para cazafantasmas oficial y contratan a Mikami para atrapar al culpable pero Okinu, sin saber nada, le da el talismán al fracasado vecino de Shokoshima. La hermana de María El Dr. Chaos encuentra los planos de su obra maestra el super androide María e inmediatamente se lo lleva a Yakuchin planea ganar fortunas produciendo super androides en masa pero cuando nace Teresa, la hermana de María resulta ser un robot brutal que quiere dominar a los humanos. María contra Teresa Teresa declara que ella gobernará al mundo humano y toma como rehenes a Shokoshima y los demás. María es la única que puede detenerla pero resulta que Teresa es más inteligente y poderosa que María de todos modos, María se enfrenta a ella para rescatar a Shokoshima y al Dr. Chaos. Guerra contra la reina de las nieves Shuki Onna, que ha estado venciendo a los cazafantasmas una y otra vez les declara la guerra definitivamente convirtiéndolos en hielo uno por uno con su poder espiritual que puede incluso congelar sus almas. Mikami, que ha estado viendo todo esto en secreto la desafía a una pelea. El día de San Valentín llegará pronto y Okinu va con Yakuchin para conseguir un chocolate con la idea de dárselo a Shokoshima pero ese chocolate fue creado a base de una receta del Dr. Chaos y se convierte en una amorfa masa chocolatosa que persigue a Shokoshima para meterse en su boca. Una niña se queda dormida sin poder despertar Resulta que está poseída por Nightmare un espíritu maligno que parasita en los sueños de las personas y absorbe su energía espiritual. Durante el exorcismo que le practica Mikami ella es engañada y termina siendo poseída por Nightmare. Cuatro Mikamis y una pesadilla Nadie puede hacer frente al cobarde Nightmare que usa su clon para atacar y aprovecha los huecos en el corazón de sus rivales para vencerlos. Pero entonces Mikami recibe la ayuda de Meiko descubriendo un poder incontrolable que podría cambiar el rumbo de la batalla y del mundo entero. ¡El fantasma del cine! Okinu entra al mundo del cine y Mikami va a rescatarla. Detrás de todo esto se encuentra Montage un espíritu maligno que habita las pasiones contenidas en las imágenes. Vestida con un kimono ginsengumi Mikami asume el desafío de exterminar a Montage y todos sus espíritus malignos. ¡La casa fantasma Reiko Mikami! Todos sus compañeros se despiden de ustedes por esta temporada ¡Pero esperen más de sus aventuras próximamente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!